Vamos con dos noticias del Barcelona. Empezamos por una de tremenda de Dembélé. El FC Barcelona ya sabe que Haussmann Dembélé no va a ampliar más tiempo su estancia en el Camp Nou. Pero lo que no se sabe es dónde va a terminar jugando ya que su representante sigue enredando con muchos equipos. No obstante, todo parece indicar que va a terminar formando parte del PSG, club al que se le ha relacionado en bastantes ocasiones y que estaría dispuesto a abrirle las puertas de su plantilla. Según cuenta el chiringuito de Mega, el PSG comienza a dar por hecha la llegada de Dembélé a su plantilla en cuanto se haga oficial su marcha del FC Barcelona. El futbolista es consciente de que el club parisino es uno de los clubes más potentes del planeta y además le permitiría regresar a su país. Con lo que tendría mayor visibilidad a la hora de tener más peso en las convocatorias del Didier Deschamps de la selección de Francia. Además, el equipo francés puede proporcionarle un salario mucho más elevado del que venía cobrando en el Camp Nou, que a fin de cuentas es lo que siempre ha pretendido tanto él como su representante Moussa Sissoko. El FC Barcelona ha hecho todo lo posible por retener más tiempo a Haussmann Dembélé, dado que es un jugador que gusta muchísimo a Xavi Hernández. No obstante, los problemas que han surgido con el agente del jugador han sido insalvables y poco a poco se ha ido alejando del club. Moussa Sissoko pedía un gran aumento de salario para su representado, así como una prima de renovación bastante elevada, algo que el club se negaba a satisfacer. Por tanto, Dembélé, ¿qué podría poner rumbo a París? Vamos a hablar ahora de otro de los jugadores que ha sonado para salir del Barcelona en estos últimos días, pero que desea quedarse. A continuación, vemos los detalles. El futuro de Frenkie de Jong ha sido uno de los tópicos de la prensa en las semanas previas al inicio del mercado veraniego. El centrocampista es uno de los futbolistas más cotizados del FC Barcelona y uno de los activos por los que el club puede ingresar una cantidad de dinero en caso de querer venderle. Ahora, ante los constantes rumores, el propio futbolista ha dado su punto de vista sobre su situación dentro de la institución. En unas declaraciones recopiladas por el periodista Fabricio Romano, el neerlandés dejó claro nuevamente que su deseo pasa por continuar en el equipo. Prefiero quedarme en el Barça, ya lo dije antes, el Barcelona es el club de mis sueños, no quiero hablar más de rumores, me siento bien en Barcelona, no hay acuerdo y nada oficial, sentenció el medio centro a los micrófonos de ESPN. Además, también fue preguntado por el interés del Manchester United, quien ha estado pendiente de su situación. Claro que me entero de los vínculos con el Manchester United, pero los representantes del Barça no me dijeron nada, entonces supondré que no hay acuerdo, nada de qué preocuparse, afirmó al portal holandés ADNL, justo antes de agregar que no hablará de un posible contacto con Eric Den Haag. Por último, se pronunció sobre la posibilidad de que el Barça le venda para sanear un poco su situación económica. El club no me dijo nada, no me propusieron nada, concluyó. De momento, su situación continúa a la deriva, aunque el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha mantenido su postura sobre la importancia que tiene Frenkie en su proyecto deportivo, por lo que no estaría por la labor de prescindir de sus servicios. A pesar de las informaciones, apuntan de que el United estaría dispuesto a tirar la casa por la ventana para convencer a los culés de vender a su estrella. Lo cierto es que el propio De Jong no vería con buenos ojos recalar en Inglaterra. De hecho, la razón principal sería estrictamente deportiva, ya que su deseo es competir por la Champions y no por la Europa League, como lo hizo este año. Los de Old Trafford no pudieron competir en la Premier y apenas les bastó para clasificar la segunda competición europea. Lo que les posiciona como un destino poco atractivo.